Bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a poner a prueba el equipazo que nos hizo Gio Moreno Y si de pronto no han visto el video donde Gio Moreno me armó este equipazo Se los dejo acá en la tarjetica o en el primer comentario Donde sea vamos a tratar de ganar el primer partido Aunque yo no tengo mucha esperanza para ser sincero en mi Hace mucho en un juego UFC Ustedes tienen algo de esperanza No lo creo Esto para mi es bastante nuevo Vamos a ver el equipo del rival Tiene tremendo equipazo No se puede hablar por el micro No, yo quiero muy bien que se pueda hablar por el micro Quiero escuchar a la gente, parce Wow Esto se ve muy diferente Que arranque esta vuelta Ah, tengo miedo, men Estoy asustado, la verdad No quiero quedar mal con Gio Porque probablemente en algún momento Gio va a ver este video Y yo no quiero quedar mal Parce, solo veo jugadores del equipo contrario, loco Se viene, se viene Ronaldinho Haceme un amaguecito acá Pasecito para ti Ay, le quedó Ay, le quedó Oh, Indrogba El compañero de Gio casi marca gol ¿Cómo cobra esto, parce? No sé cómo jugar acá Oh Oh, oh, mi gente Oh, oh, mi gente Problema de defensa No 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 puede ser, men Ese es mi gran problema con los FIFA O los FC actuales, men No soy capaz de defender Soy horrible defensor, muchachos No 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 Y de nuevo Error de defensa No puedo defenderme Oh, mira a nadie como un porre Estoy jodido No Auxilio Ay, yo, güey Parce, es que cualquier llegada va a ser gol Porque no sé defenderme No No Ah, no, parce Ah, no No, pues Excelente mi debut acá en el FC No, gente No, parce Esta sería pena de estar empezando, men Y ya, ya estoy que renuncio Arranca la segunda parte Y para mí la meta Va a ser que no me meta más gol No puedo más Es que no soy capaz, loco Tengo que aprender a jugar de vuelta No Mira eso Pana, es increíble Ja, parce Esto me recuerda un poco A lo que probablemente la gente sentía cuando Cuando jugaban contra mí Hace mucho tiempo, parce No podemos quitar una pelota, muchachos Me están embobando de toda la forma que quieren Y no tapa ni una Es que no tapa ni una, mi portero Oh No, parce Esta nena ¿Quién es esta nena, hermano? ¡Nueve goles! Ay, no, ya ¡Corre! ¡Corre! ¡Aaah! Ay, qué bien Qué bien, qué bien Porque llega a tirar el control contra el piso ¿Por qué? Porque no sé defender ¡Mira! ¡Y el arquero nos tapa una! Pase ¡Pega! ¡Ea, me varía! ¡Me siento ganador en ese momento, parce! ¡Vamos! ¡Vamos! El amigo de Gio ha sacado la cara, parce No puede ser, ve Parce, me da tristeza, lo bien Gente Gente No importa No importa Apoyen esta serie Que voy a aprender a jugar de vuelta, papá Me voy a convertir en un animalazo, parce Progreso de recompensas Cero victoria Muchachos Siempre con la frente en alto La cara arriba, papá ¿Que perdimos? Sí, no pasa nada Pero podemos volver a intentarlo ¿Qué otro futbolista quieren que nos haga el equipo para yo hacer el ridículo? ¿Será? Cuídense mucho Que me lo vaya muy bien Que no me los pise un tren Eh, si Gio está viendo esto, parce ¿Ves lo que te decía? Que era demasiado malo Gracias, man ¡Ay! Una fucha de fútbol ¡Ay! Esta sí me gusta Esta me sirve, men Que me vuelvan a meter la pela Adiós La fucha de fútbol La fucha de fútbol ¡Ay! La fucha de fútbol